Este viernes, Patricia, el huracán de categoría 5 con vientos de hasta 325 kilómetros por hora y considerado el más poderoso y violento jamás registrado en la historia del mundo, a las 18 horas tocó tierra en las costas de Nayarit, Jalisco y Colima. Todos los pronósticos apuntaban a que el paso del meteoro sería destructivo y catastrófico, dejando decenas de víctimas durante su trayectoria. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, publicó en su cuenta de Twitter mensajes bastante contundentes sobre la gran catástrofe que se avecinaba con el huracán Patricia. El mandatario advirtió, El país enfrenta una amenaza de gran escala. La prioridad del gobierno de México es proteger y salvar la vida de los mexicanos del huracán Patricia. En otro mensaje, el mandatario escribió, de acuerdo con la última información de Conagua, el huracán Patricia es el más peligroso que se haya registrado en el mundo. Ante tal aviso, todas las dependencias del gobierno de la república activaron el plan de emergencia de alerta máxima. La coordinación del gobierno federal con los gobiernos estatales fue de reacción inmediata lo que permitió evacuar las zonas de mayor peligro. Lo cierto es que el Servicio Meteorológico Nacional, adscrito a la Comisión Nacional del Agua, informó a las 3.30 de la madrugada de este sábado que Patricia pasó de categoría 5, la marca más alta jamás registrada en la historia, a un huracán de menor nivel con vientos de 120 kilómetros por hora sin dejar ni una sola víctima mortal en su trayectoria. A las 7 horas, el meteoro pasó por Zacatecas con rachas de viento de 80 kilómetros por hora. El fenómeno seguirá moviéndose sobre tierra con desplazamiento hacia el noreste de México, lo que continuará originando lluvias muy fuertes a intensas, rachas de viento y oleaje elevado en los estados del Pacífico Central y del noreste del país. Al respecto, en la madrugada del sábado el presidente Enrique Peña Nieto emitió un mensaje a toda la nación donde advertía que a pesar del trabajo coordinado de todas las autoridades federales y estatales, no era momento de bajar la guardia, ya que el peligro del huracán Patricia prevalecía en las zonas de los estados costeros del Pacífico. Mexicanas y mexicanos, muy buenas noches. Esta tarde el ojo del huracán Patricia tocó tierra a las 18 horas con 15 minutos en la población de Cuitzmala, en el municipio de La Huerta, Jalisco. Entró a la costa con vientos de 270 kilómetros por hora. Por su intensidad, este huracán de categoría 5 amenazaba con ser el más peligroso, fuerte y destructivo de que se tuviera registro. Por eso, desde anoche, di indicaciones a todo el Gabinete del Gobierno de la República para reforzar las acciones necesarias para enfrentar esta emergencia. Hoy he supervisado el desarrollo de estas acciones desde el Centro de Mando de la Comisión Nacional de Seguridad. Las fuerzas federales han estado trabajando coordinadamente con los estados con el objetivo de salvaguardar la integridad y la vida de la población. Nuestros elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal estuvieron invitando a la población para acudir a los más de mil albergues y refugios instalados. Con la información disponible hasta el momento y tomando en cuenta que el fenómeno sigue su curso, los primeros reportes confirman que los daños han sido menores a los correspondientes a un huracán de esta magnitud. Sin embargo, es muy importante que la población continúe en los refugios. Las fuerzas de seguridad estarán patrullando para proteger sus hogares. Hasta ahora han funcionado los sistemas de alerta y de protección civil. Y lo más importante es que hemos contado con la activa participación de quienes viven en las zonas de riesgo. Agradezco y reconozco ampliamente a la sociedad mexicana por estar atendiendo las indicaciones de las autoridades de protección civil y mostrar su solidaridad a través de los centros de acopio que se han organizado espontáneamente. Mi especial reconocimiento también a los medios de comunicación por su labor informativa y profesional. Igualmente, agradezco la activa participación de los mexicanos en las redes sociales quienes están contribuyendo al alertamiento de la población. Valoro la amplia participación del sector privado, incluyendo las tiendas de autoservicio, bancos y aseguradoras que, en coordinación con las autoridades, están tomando medidas en favor de la población. Esta noche reconozco la labor de miles de servidores públicos que están desplegados en las zonas afectadas, listos para auxiliar y respaldar a los mexicanos. Nuestra prioridad en todo momento ha sido y sigue siendo proteger la vida de los mexicanos. Lo reitero, aún no podemos bajar la guardia. Insisto, la parte más peligrosa del huracán aún está por entrar al territorio nacional. Además, también se esperan intensas lluvias en el Pacífico y en distintos estados del centro y noreste del país. Le pido a la sociedad mexicana que siga atenta a la información que emitan las autoridades sobre el huracán Patricia en las siguientes horas. Nuevamente, mi reconocimiento a todos los mexicanos porque unidos estamos haciendo frente a este desafío. Muchas gracias. En la edición de Wilbert Villagrana, para Telemar Noticias, Luis Pinedo. Telemar, reflejando tus emociones.